¡Suscríbete! 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 Vamos a saludar a los compañeros de Radio Nacional, que en estos momentos se están conectando con nosotros en la Puerta del Sol. Vamos a saludar a los compañeros de Radio Nacional. Vamos a saludar a los compañeros de Radio Nacional. Y por si alguien se despista, que no se preocupe, porque vamos a poner la parte inferior, el numerito, uva tras uva, campanada tras campanada, para que nadie se equivoque. Bueno, pues ya las tenemos aquí preparadas. Un consejo en casa, vayan preparándolos. Los niños pequeños también, por favor, que preparen sus uvas, o lo que tomen, porque los niños pequeños, a lo que tomen otra cosa. Y preparen las uvas, nosotros les tenemos aquí preparadas las uvas, y atención porque estamos a punto de cambiar de año, de despedir al 2015 y dar la bienvenida a 2016. Atención preparados en casa, porque estamos a punto de cambiar el año, de decir adiós al 2015 y dar la bienvenida al 2016. Atención preparados en casa, porque estamos a punto de cambiar el año, de decir adiós al 2015 y dar la bienvenida a 2016. Atención preparada en casa, porque estamos a punto de cambiar el año, de decir adiós al 2015. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1. ¡Por aquí no haces mucha agua! ¡Vamos! ¡D haben 3! ¡Aude, ¿qué más?! ¡Porgel obsessed!! 60 años que esperamos sean muchos más con una programación llena de información de series, de entretenimiento a fin de cuentas, ser la televisión familiar para todos los españoles ¡Bien! 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 en entrar a sus hogares en Siria y agradezco mucho que les ayudemos en estos momentos tan difíciles. ¡Feliz año a todos! 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 ¡Feliz año a todos!